¿Sabes cuáles son los tres grandes problemas del emprendimiento? El primer problema es saber los pasos que hay que seguir para montar un negocio de éxito. El segundo problema es encontrar grandes profesionales que te ayuden y te acompañen en todo momento. El último problema es levantar rondas de inversión para que tu startup crezca. ¡Gracias!